Cañete La pinchó López Mirá que pelota bárbara de Colombo Adentro, ¡Bronndooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De los Andes! ¡Gol de Brondo! El primero y acá llegó El centro para la aparición goleadora de Brondo Que es Zurda Definió de gran manera Es justo, lo ganan los Andes 1 a 0 con esta buena definición de número 9